Punto número 4 del orden del día, proyecto de acuerdo de celebración por el 119 aniversario del natalicio del maestro Luis Beltrán Pietro Figueroa. Es todo el punto, ciudadano presidente. Dejo en el derecho de palabra al diputado y nieto del maestro Luis Beltrán Pietro Figueroa, Gilberto Jiménez. Felicita a la tribuna de oradores, se le concede. Será el diputado Gilberto Jiménez quien es presente ante la plenaria este proyecto de acuerdo respecto a la celebración del 119 aniversario del nacimiento del maestro Luis Beltrán Pietro Figueroa. Este fue uno de los más importantes maestros venezolanos del siglo XX, destacado luchador por los derechos del pueblo. Para él la educación debía responder al interés de la mayoría y en tal sentido habría de ser democrática, gratuita y obligatoria. Esta plenaria honra al maestro Luis Beltrán Pietro Figueroa con este proyecto de acuerdo que se presenta ante la plenaria. Lo primero que quiero manifestar, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional Jorge Doríguez, vicepresidenta Iris Varela, camarada y amiga, compañero de luchas de Hidalgo Bolívar, segundo vicepresidente, pueblo de Venezuela, es que manifestarles a todos que me siento profundamente honrado como revolucionario y como nieto del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa de poder rendir este pequeño tributo en honor a este gigante. A tus 119 años de nacimiento, un 14 de marzo de 1902, nace Luis Beltrán en la humilde casa de sus abuelos maternos, en la calle Unión, cerca del barrio El Mamey, en la Asunción, en la hermosa isla de Margarita. Hijo de Josefa Figueroa, panadera, y Loreto Prieto Higuerey, orfebre. Este hijo de la panadera, y en este caso realmente, auténticamente el hijo de la panadera, se mudó a una casa que comprara a su padre en un sector llamado El Copey, igualmente ubicado en La Asunción, en donde creció y pasó parte de su infancia y su adolescencia. Pero no vayan a equivocarse como lo hiciera en un momento el presidente Caldera, quien en tono de broma pretendió decirle al maestro que ambos eran copellanos. A lo que él le respondió de manera inmediata, Copellano tú, copellero yo, yo jamás seré copellano. Desde su hogar se cultivaron valores que fueron fundamentales en su formación como hombre. La bondad, la generosidad, la compasión, el amor por la justicia y por servir a los demás. Nos recuerda Prieto Figueroa. En mi casa de familia, madre y padre consagrados al servicio, aprendí que por encima del hombre está su bondad, y que repartirla es una manera de aumentar la heredad espiritual, porque es la única herencia que no se disminuye cuando se comparte con los demás. Fue un hombre que vivió su vida entera consagrado a servir al prójimo, de manera siempre desinteresada. De allí, un pensamiento que nos dejara y que debe constituir la guía de acción de todo revolucionario. La única vida digna de ser vivida es la que se reparte en trabajo premioso a favor de los demás. Para continuar sus estudios, deja a su isla amada para ir a la capital. Y en agosto de 1925, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez, llega a Caracas. En 1927 se graduó de bachiller en el Liceo Caracas, el cual era dirigido por Rómulo Gallegos, quien fuera su maestro y a quien le profesó gran admiración. Comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela, en donde tuvo la oportunidad de relacionarse con personalidades destacadas del acontecer político venezolano, que para ese momento eran estudiantes que se oponían férreamente a la dictadura del General Gómez. Justo un año después, se suscitaron los hechos estudiantiles de 1928. En 1932 empezó a trabajar como maestro de educación secundaria en el Liceo Andrés Bello. Eran tiempos muy difíciles para los ideales. No existían los partidos políticos ni sindicatos y eran muy pocas las asociaciones gremiales existentes. En este contexto, Prieto Figueroa, junto a otros valientes maestros, en una acción desafiante al régimen gomecista, decidieron concebir una asociación para, con este ejemplo, invitar a los venezolanos a la congregación en pro de un ideal común. Nace así, un 15 de marzo de 1932, la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, con el fin de defender los intereses de los maestros, proteger al niño y la niña venezolanos, e incrementar la calidad de la educación en el país. Sin duda alguna, esta organización gremial, primera de carácter reivindicativo en Venezuela, constituyó la semilla que luego inspiró la creación de los sindicatos en nuestro país. Fue tal la trascendencia histórica de lo ocurrido ese 15 de marzo, ese 15 de enero, que tiempo después me dinangarita en homenaje a los maestros venezolanos de lo decretara como Día Nacional del Maestro. La muerte de Gómez puso fin a una larga dictadura de 27 años y por decisión del entonces Congreso Nacional, en sesión del 18 de diciembre de 1935, nombra a Eliazar López Contreras como su sucesor, comenzando así una importante época de cambios. En 1936, un nuevo Congreso Nacional dirigiría los destinos del poder legislativo en Venezuela y Prieto Figueroa ingresa como senador por el Estado Nueva Esparta. En su condición de senador, forma parte de la Comisión Redactora del Proyecto de la Constitución Nacional. Como gremialista, es uno de los fundadores de la Federación Venezolana de Maestros. Finalizado el gobierno de López Contreras, en 1941, el Congreso nombra como sucesor al general Isaias Medina Angarita, quien legaliza los partidos políticos. Justo ese año, nace el Partido Acción Democrática del cual Prieto Figueroa fue miembro fundador. Medina Angarita fue errocado el 18 de octubre de 1945 por una alianza cívico-militar que aspiraba a sanear la administración pública y convocara al pueblo venezolano a elecciones para que éste eligiera a través del voto directo, secreto y universal al presidente de la República. Allí se constituyó una Junta Revolucionaria de Gobierno, de la cual Prieto fue su secretario general. Prieto fue nombrado Ministro de Educación en marzo de 1947. En su gestión como ministro, creó el Consejo Nacional de Universidades, el Patronato de Roperos y Comedores Escolares, la Primera Escuela de Teatro en Venezuela, el Taller Libre de Arte, el Instituto de Profesionalización del Magisterio, el cual pasó a ser el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, el Servicio de Cine Educativo, además que por primera vez en nuestro país se adjudicaron los Premios Nacionales de Literatura, Artes Plásticas y Música. También transforma la vieja Escuela de Artes y Oficios en una escuela técnica industrial. En 1947 se redacta y promulga la Constitución Nacional. En la misma se establecen por primera vez en el país los principios que consagran el derecho a la educación para todos los venezolanos. Y aquí está presente la tesis del Estado docente que presentara el Maestro Prieto, según el cual el Estado es responsable y con la autoridad real de asumir la orientación general de la educación. Gracias. El 17 de diciembre de ese mismo año Rómulo Gallegos es electo Presidente de la República y Prieto es ratificado como Ministro de Educación. Por no ceder a chantajes a los que fuera sometido por parte de militares encabezados por Pérez Jiménez, Gallegos es derrocado en noviembre de 1948. Prieto, luego de haber sido encarcelado, sale al exilio. Una vez derrocada la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, Luis Beltrán Prieto Figueroa regresa a la patria al igual que muchos dirigentes políticos. Ese mismo año, una vez consumado el tristemente célebre Pacto de Punto Fijo, se convoca a elecciones y resulta electo Rómulo Betancur quien gobernara este país de 1959 al 1964. Durante ese periodo, Prieto fue designado nuevamente senador por el Estado Nueva Esparta. En el ejercicio de sus tareas parlamentarias, fue uno de los impulsores de la Constitución de 1961, de la Ley de Reforma Agraria y fue autor de la Ley para la Creación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, INSE. Mediante la creación del INSE, hoy conocido por todos como INSE, se establece la industria y el comercio, la posibilidad de participar activamente en la formación y capacitación de las personas bajo su servicio y del futuro trabajador, teniendo en cuenta que en el espíritu de la creación de este instituto, interesa fundamentalmente, más que el desarrollo de la empresa, el desarrollo integral del individuo. La reforma agraria fue uno de los grandes problemas que ocupó la atención del maestro Prieto como político y como educador. Esta inquietud se tradujo en la concepción de la Ley de la Reforma Agraria promulgada por Betancur en 1960, de la cual Prieto fue uno de sus ideólogos. Tiempo, diputado. El maestro pensó que la reforma agraria que se iniciaba en el país reivindicaría los ideales bolivarianos al intentar hacer libres los campesinos que vivían de la tierra para lograr así la libertad económica sin la cual no habría independencia política. Algunos años después, con gran decepción, señala que la reforma agraria había fracasado y ese fracaso se expresaba en la baja producción campesina. Difícil y dijo ya para cerrar en vez de determinar perdón, en vez de terminar con el latifundio improductivo ha contribuido a su reconstitución en las mejores tierras agrícolas del país. Ha generado una burguesía agraria que utiliza como mano de obra la del campesino convertido en ciervo de gleba con los salarios miserables y en condiciones más precarias. Difícil conseguir una mejor caracterización de la situación del campo venezolano heredada de la Cuarta República. Otra iniciativa más de gran importancia para el país que se veía truncada bajo una gestión de gobierno que se rendía a los grandes intereses del capital. Tiempo, diputado, tiempo. Quiero finalizar esta breve intervención para desde el movimiento electoral del pueblo MEP Partido Socialista de Venezuela elevar a la consideración de esta honorable plenaria de la nueva Asamblea Nacional la propuesta de incluir en el acuerdo de homenaje al maestro de América Luis Beltrán Prieto Figueroa a sus 119 años de su nacimiento la conformación de una comisión especial que tenga como tarea fundamental hacer una recopilación historiográfica de toda su obra su pensamiento y su legado a los efectos de hacerla del conocimiento del pueblo venezolano y darle su justo lugar en la historia de la democracia venezolana senador de la república por Nueva Esparta en el 36 senador de la república por Nueva Esparta en el 59 presidente del congreso en el 62 senador de la república por Zulia en 1974 hoy con Bolívar con Chávez en el corazón de la mano del pueblo venezolano junto a ustedes colegas honorables diputados y diputadas de esta nueva asamblea nacional con la fracción parlamentaria del movimiento electoral del pueblo en tiempos de revolución hoy el maestro Prieto Figueroa vuelve a esta asamblea nacional muchísimas gracias pasora secretaria para leerlo al final por favor dejamos de derecha de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez micrófono para el diputado por favor con el permiso del presidente no me voy a quitar el tapabocas porque mi hija Isabel me dijo esta mañana que cuidado me lo quitaba y no sé a quien le tengo más miedo sino al COVID o a mi hija pero hay que tomárselo en serio celebro muchísimo junto con mis colegas diputados opositores la intervención del diputado del movimiento electoral del pueblo nieto del ilustre maestro de América Luis Beltrán Prieto Figueroa y lo celebro emocionado incluso porque si hay una figura señera de la educación de la honestidad de la oprobidad en Venezuela es el maestro Prieto Figueroa y lo celebro también porque hasta el minuto que el presidente llamó al orden porque se cedía el tiempo me sentía en una asamblea de militantes de acción democrática gracias por reconocer como debe ser la trayectoria del maestro Prieto senador en 1936 postulado por la asamblea legislativa del estado Nueva Esparta que no tuvo miedo de incorporarse al congreso del pogeovencismo porque sabía que con su talento y su coraje iba a defender las causas democráticas miembro de la junta cívico-militar revolucionaria de gobierno que entre 1945 y 1947 gobernó a Venezuela en tiempos de transformación y de cambio ministro de educación secretario de ese gobierno colegiado ministro de educación también ya lo recordaron del maestro don Rómulo Gallego otro prohombre de acción democrática fundador como el maestro Prieto ministro de educación que transformó la educación venezolana promotor del estado docente que es importante que lo recordemos siempre sobre todo en los próximos meses cuando abordemos la discusión de la ley de universidades el estado tiene que garantizar que la educación se corresponda con las políticas que implementa senador por nueve partes dos veces electo en las planchas de acción democrática y presidente del congreso de la república de los mejores que se han paseado por este escenario de tal manera que para nosotros es un motivo de especial orgullo el que podamos acompañar este pronunciamiento que sea unánime como se lo merece el maestro Prieto para que Venezuela sepa de un hombre extraordinario tierra de la edad arrullido donde creció la angustia y se engendró el destino de la sangre que llevo entre las venas Prieto poeta yo estoy seguro diputadas diputados que si el maestro Prieto viviera hoy nos acompañaría orgulloso en las luchas por Venezuela estoy absolutamente seguro que si el maestro Prieto estuviera entre nosotros físicamente hoy sería un ejemplo que tenemos y debemos seguir de tal manera presidente vicepresidente secretaria diputada diputado queremos ratificar el respaldo que la fracción opositora da a este acuerdo y nuestra disposición para incorporarnos a cualquier actividad que se realice para enaltecer la memoria del maestro Prieto Figueroa político congresista ministro educador poeta y sobre todo hombre probo hombre honesta honesto venezolano de excepción dejaron derecho de palabra al diputado Fidel Vázquez gracias presidente sin lugar a duda hombres como Prieto merecen que una institución como la nuestra le rindo honores que el pueblo le rinda honores no pretendo hacer toda una recopilación que ya muy bien lo hizo el compatriota Gilberto Jiménez sobre su vida sobre su obra pero la importancia de un hombre como Prieto Figueroa está en el aporte a una sociedad pero también en lo que significa el ejemplo en la conducta y Prieto es uno de esos hombres que en el devenir del tiempo avanzó hacia las ideas progresistas avanzó hacia la unidad de los mejores hombres de la patria y en ese sentido se le enaltece en ese sentido se le reconoce como uno de los grandes uno de los grandes hombres porque cuando hablamos de su obra fundamental como era la tesis del estado docente hay que decir que no vale lo que se dice sino lo que se hace y el mejor honor que se le hizo a Prieto Figueroa lo hizo el comandante Hugo Chávez cuando al estado docente lo comenzó a aplicar con uno de sus hijos el profesor Aristóbulo Histori un prietista porque hablar del estado docente no es simple y llanamente expresar que el estado asume la rectoría del proceso educativo como algunos lo pretenden ver nada más enseñar a leer y escribir sino es todo lo que compone el proceso educativo que incluso va más allá de esos elementos como son las políticas sociales que se implementaron con el programa de atención alimentaria a todos nuestros niños y niñas en las escuelas como es la dignificación del docente que fue atropellado durante tanto tiempo y que esta revolución bolivariana dignificó por eso es bueno por eso es importante hacer los honores a las personas cuando están en vida para que ellos mismos puedan efectivamente no solamente sentir nuestro amor sino también la verdad yo decía esto porque en ocasiones nosotros por lo general siempre hacemos honores a grandes patriotas que nos han legado cosas fundamentales para la patria y no se los hacemos en vida y creo que eso debemos nosotros avanzar hacia eso presidente Jorge Rodríguez ¿cómo no cómo no tener alguien como María León que nos ha legado tanto que nos ha enseñado tanto como a Soto Roja que tanto nos enseñan sin olvidar por supuesto a quienes dieron su vida por la patria al propio Jesús Farías padre 30 años dirigiendo un partido de la revolución y 60 años militando en el mismo es decir avanzar hacia lo que significa un estado total de cosas que permita que efectivamente nosotros reconozcamos esta esta labor que nuestros hombres y mujeres desarrollan queríamos precisar estos estos elementos y indicar que siempre y en todas las ocasiones nosotros vamos a seguir avanzando en el reconocimiento de nuestros hombres y mujeres que han legado para la patria y para los hijos de la patria lo mejor de sí Prieto es uno de ellos y a Prieto por supuesto siempre se lo vamos a reconocer es todo presidente muchas gracias diputado Fidel Vázquez escuchando al diputado Luis Eduardo Martínez cuando decía que se sentía cuando el nieto de Prieto y el diputado Gilberto Jiménez leía la semblanza biográfica del maestro de maestros Luis Beltrán Prieto decía que se sentía en una asamblea del partido de acción democrática seguramente fue antes de diciembre de 1967 cuando Prieto fue expulsado de acción democrática por Rómulo Betancur y apoyado una candidatura de derecha como la candidatura de Gonzalo Barrio y desde sido del camarón popular que apoyaba la candidatura de Prieto Figueroa para que fuera presidente de esta república en consideración de las ciudadanas diputadas y diputados sobre el acuerdo de conmemoración del natalicio del maestro de América Luis Beltrán Prieto Figueroa hacerlo con la señal de costumbre aprobado para que fuera de la señal Gracias.